De la vieja escuela Navegamos la bandera pa' cambiar No somos de guerra Pero si se ofrece no me encerrajar Yo amarro cortito Y un cuerno norinco me ha de respaldar La escuadra en el cinto Arriba del cuaco se mira brillar Sangre de Jalisco Pero firme con la gente en Juliacán Un hombre muy fino Que en las malas siempre el apoyo me da Seguimos activos El penal nunca me pudo doblegar Estamos al tiro Siempre pa' lo que el señor guste mandar Con un buen equipo Con la mente y la visión pa' trabajar Tengo bien surtidos A los locos de la tierra del Diosán Solo hay precavido Porque en esa llama falta la lealtad Sin ser presumido Esta vida yo la vine a disfrutar Los nuevos rebeldes Así es Así es Por el mes de mayo Nos grabamos el sombrero pa'l calor En medio de un cuadro Una oveja negra se me dibujó Una oveja negra se me dibujó El flete está listo De etiqueta y en la mano un buen reloj Arriba del Lambo Porque de morro toco andar en camión Charola del viejo La confianza no la voy a defraudar Transito en corona Y también por los rumbos de Riverside Venga a ser rebeldes Y renuentes nunca me pueden faltar Así me despido Otra vez vamos el vuelo a levantar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil